Hola gente linda, recetas fáciles, tengan ustedes un bendecido día para hoy, vamos a preparar una deliciosa receta con unos plátanos, así que acompáñenos a la preparación. Gente linda, y aquí vamos, vamos a agregar a esta olla a presión una libra de carita, parte de la vaca, carita. Bueno, vamos a condimentar un poco esto para que quede con un buen sabor esa carne, vamos a agregar un poquito de trizazón, vamos a agregar sal, vamos a agregar cebolla larga, y vamos a agregar un poquito de orégano molido. Bueno, vamos a tapar y vamos a dejar que se cocine hasta que la carne esté bien, bien, bien blanda. Bueno gente linda, y mientras nuestra carne se cocina, lo que vamos a hacer es, vamos a asar estos plátanos aquí en nuestra olla freidora, así que vamos a asarlos. Listo. Bueno, mi gente linda, y lo que vamos a hacer aquí es hacer un delicioso guiso, tenemos aquí cebolla cabezona, rallada, tenemos pimentón rojo, tomate y cebolla larga. También le agregamos ajos, como ustedes pueden ver, aquí hay ajitos triturados, y vamos a agregar un chorrito de aceite. Vamos a agregar trizazón. Vamos a agregar poquita sal, porque la carne ya tiene salecita. Vamos a agregar una pizca de orégano molido. Vamos a mezclar para que esto se sofría, y luego le agregamos los siguientes ingredientes. Bueno, y a este guiso le vamos a agregar una cuchara de salsa de tomate, la de su preferencia. Igualmente le vamos a agregar una cuchara de mayonesa, y mezclamos. Aquí tenemos nuestra carne desmechada, y lo que vamos a hacer es agregarla a esta deliciosa salsa, como ustedes pueden ver, se ve espectacular. Y mientras vamos agregando nuestra carne desmechada, vamos a invitarlos a ustedes a que nos acompañen, y nos sigan en nuestras redes sociales. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, y también nos sigan en Facebook, en nuestra página de Facebook. De igual manera, los invitamos a que nos regalen un like, y preparen nuestra receta. Además, les cuento, esta receta es muy deliciosa para la época navideña, y sus amigos, sus visitas, se van a sorprender con el sabor especial que tiene esta carne desmechada. Cuando usted la agregue a esos plátanos amarillos, para compartir en familia. Bueno, y vamos a mezclar para que se incorpore la carne con este delicioso guiso, y lo vamos a dejar que se cocine por unos minuticos, y listos para preparar nuestros plátanos. Bueno, y como ustedes pueden ver, ya la carne está lista, está espectacular para comérsela, para preparar nuestros ricos y deliciosos plátanos. Así que, síganos acompañando. Y bueno, aquí están nuestros plátanos, vamos a sacarlos para rellenarlos. ¡Upa! Están re calienticos. Bueno, aquí tenemos el plátano, yo lo que voy a hacer es que lo voy a aplanar, como si fueran a hacer una patacona, y luego lo rellenamos. Usted lo puede hacer con la mano, con una piedrita, con un palo, con lo que tenga, para que le quede bien aplanadito. Bueno, más o menos aquí está bien aplanadito, pero pues si usted tiene un rodillo, ¿por qué más aplanarlo? Pues está listo. Ahí ya tenemos nuestro plátano listo, ahora lo vamos a rellenar. Bueno, ahí ya listo, entonces vamos a acomodar la carne, no lo vamos a dejar tan tupido, para que nos quede como manera de sellarlo. Entonces lo vamos a dejar ahí. Más o menos ahí ya está listo. Y vamos a rallar queso, doble crema o mozzarella, como a usted le guste, y le vamos a agregar, como si lo estuviéramos cubriendo, de queso. Bueno, aquí lo tenemos listo, yo lo que voy a hacer es, voy a coger el platanito, lo voy a llevar de esta manera, trato de sellar las punticas, y llevo el restante, si se le llega a abrir o algo, lo apretas, y lo sella, como un tamalito. Listo, lo apretamos un poco, para seguridad, aunque no es garantía, vamos a pasarle un palito, vamos a atravesar, y listo. Aquí ya lo tenemos listo para llevar a la olla freidora, y lo vamos a dejar que el queso con la carne y el platanito, se integren y lo vamos a comer de una manera deliciosa. Bueno, aquí ya tenemos listos nuestros platanitos rellenos, y los vamos a llevar por unos minuticos a la olla freidora. Unos minutos más tarde. Bueno, vamos a ver cómo están nuestros platanitos, ¡deliciosos! Están listos para servir. Bueno, gente linda, así ha quedado nuestro delicioso platanito relleno, exclusivamente para sorprender a nuestra familia en Navidad. Así que no se les olvide darle click a la campanita, comentar, preparar y disfrutar. Así que muchas gracias por estar con nosotros, y nos vemos en la próxima receta.